Estas viendo a judíos israelíes, algunos armados combates de béisbol dirigiéndose a una mezquita. Los judíos locales marcaron las casas árabes en un spray rojo, así que los que vienen de fuera van a reconocer nuestras casas y nos atacan. Los Isis lo hicieron y los nazis lo hicieron. Y ahora lo hacen para nosotros. Esta es la ciudad de Lid, o Lod, como se le conoce desde que las fuerzas israelíes tomaron control en 1948. Es una de las pocas ciudades binacionales donde conviven palestinos y judíos israelíes. Residentes de la zona nos contaron que colonos judíos de derecha se están mudando a barrios de mayoría árabe en un esfuerzo deliberado por diluir la población. Tras una violenta represión, nuevos niveles de desconfianza y trauma generacional persiguen a sus víctimas. Estamos en Lid para descubrir cómo los palestinos exigen su liberación de la opresión sistémica de Israel mientras desafían sus políticas de facto. Las masivas protestas de esta primadera significaron una especie de rebelión. en el nacimiento de los descendientes de los palestinos, quienes resistieron los esfuerzos por expulsarlos violentamente en 1948. Dentro de Israel somos palestinos también. Ellos también intentaron lo mejor de nos retirar de nuestro pueblo, nuestra nacionalidad y nuestra identidad. Ellos fallaron. Lo que sucedió después fueron varios días de violencia. Dos hombres fueron asesinados. Uno era judío y el otro palestino. El esposo de Marwa Hasune, Musa, estaba a pocos minutos de su casa cuando se vio envuelto en protestas que se volvieron mortales. El padre de tres niños murió de un disparo después de que un colono accionara su arma contra los manifestantes. Colonos judíos llevan más de una década mudándose de Cisgordania ocupada al Id con recursos y apoyo del Estado. Su grupo se llama Garin Torani, o Semillas del Torá en español. Están expandiendo su comunidad en barrios árabes con el objetivo expreso de establecer una mayoría judía. Marwa y su familia visitan diariamente la tumba de Musa. Hubo sospechosos detenidos por el asesinato de Musa, pero fueron puestos en libertad poco después. Marwa dice que es una muestra de cómo los palestinos son tratados de manera diferente por el sistema de justicia. Palestinos con ciudadanía israelí se enfrentan a decenas de leyes discriminatorias que limitan sus oportunidades económicas, restringen sus movimientos y les niegan el acceso a sus tierras. Viven en un ambiente de miedo y castigo generalizado. Pero Marwa y su familia no dejarán de luchar. Para Mila, la hija de seis años de Marwa, lo que queda es desesperanza y confusión. Para Mila, la hija de seis años de Marwa, lo que queda es desesperanza y confusión. En el futuro, la hija de seis años de Marwa, lo que queda es desesperanza y confusión. Fue una cosa que estaba haciendo. ¿Cuándo se sentimos? Luego, papá se sentimos. No me podía ver cómo estaba diciendo eso. Y me dijo lo que había dicho. Y luego... No me vio. La familia Hasune es una de las familias palestinas más antiguas del ID. Que, como muchas otras, fueron expulsadas por la fuerza durante la creación de Israel en 1948. El tío abuelo de Musa, Ramadán, sobrevivió al Nakba, o la catástrofe, cuando más de 750 mil palestinos fueron obligados a abandonar sus hogares de forma violenta. En Lid, más de 200 hombres, mujeres y niños fueron asesinados cuando buscaban refugio en la Mezquita Damash. Ramadán cuenta lo que sucedió después. Unas 50 mil personas en la ciudad se convirtieron en refugiadas de la noche a la mañana. Los relatos históricos lo llamaron la Marcha de la Muerte. Después de unos años, la familia de Ramadán encontró una forma de regresar a Lid. El nombre de la ciudad cambió a Lod y su comunidad de agricultores estaba desempleada y dependía completamente del Estado Judío que les había arrebatado sus tierras. Y hasta 1966, siguieron viviendo bajo el régimen militar en guetos rodeados de alambre de púas porque eran considerados una amenaza. Para cuando se les concedió la ciudadanía israelí, Israel ya les había quitado casi todo lo que tenían. El residente judío israelí, Yigal Yehoshua, fue la otra víctima de las manifestaciones mortales en Lid. El hermano de Yigal, Efi, se presentó en la casa de la familia Hasuné para dar su pésame. Para los palestinos no se trata de llevarse bien o lograr la coexistencia, sino de vivir junto a judíos israelíes que se niegan a reconocer la brutalidad de sus experiencias pasadas y actuales. El hermano de Yigal Yehoshua, Durante el rodaje, miles de ultraderechistas marcharon por Jerusalén Este ondeando banderas y festejando el día de 1967 en que Israel ocupó la ciudad. La multitud celebró cuando un manifestante palestino fue arrastrado por el cuello. Mientras la policía arrastraba a una mujer palestina, un grupo de jóvenes gritaba. Mientras proyectos de viviendas para colonos judíos continúan, el alcalde de Lid ha sido acusado de impulsar su desarrollo con políticas discriminatorias y una retórica antiárabe. Hace unos años irrumpió en la mezquita de Damash, el mismo lugar donde los palestinos fueron masacrados durante el Nakba, y exigió que bajaran el volumen. En una escuela primaria árabe, los padres dicen que miembros armados del Garín Toraní invadieron la propiedad y exigieron que la escuela entregara su patio de juegos a la ciudad para poder utilizarlo como paseo turístico. Incidentes como este han puesto a la luz un nuevo nivel de agresión que los palestinos de esta ciudad no habían visto antes. Extremistas armados que tratan de imponer sus propias reglas y orden. Ajota Plus solicitó una entrevista con los Garín Toraní y no respondieron a nuestra solicitud. Ghazan nos mostró un muro de tres metros en el lado norte de la ciudad. Separa un barrio judío rico y próspero de otro árabe pobre y en dificultades. La construcción de este mundo refleja cómo la mayoría de la mayoría de los judíos se miran en nosotros. Ellos no quieren vernos. Así que construimos montas para no verlos y no verlos de tu vida miserable y tu miseria. La mayoría de los árabes en Lodos son la segunda y la tercera generación de refugiados de 1948. No nos dejarán de dejar este lugar. No nos dejarán de dejar este lugar. Mientras Marwa y su familia deben afrontar nuevos grados de trauma, le responde en hebreo fluido al hermano de Yigal, Efi. No nos dejarán de arreglar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video